Viernes 6 de septiembre de 2013, a cinco días de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Chile, la Selección chilena jugó un encuentro decisivo para clasificar al Mundial 2014 en el Estadio Nacional. El mismo lugar que 40 años atrás se usó como centro de reclusión y tortura para más de 12.000 personas. Amnistía Internacional quería instalar los derechos humanos como tema de conversación nacional. En un contexto mediático saturado en lo político y lo deportivo, y sin inversión en medios, para lograrlo pedimos lo imposible. Gol de silencio. gol de silencio. Teoto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.